Una cámara de alto nivel, muy completa y sobre todo compacta La Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro Ahora contando internamente con un juego de filtros ND Por eso y mucho más les traemos el unboxing Y recuerda, siempre te dejamos el link de compra acá debajo Comencemos Si interesa el unboxing o el review de algún producto que tengas en mente Deja sugerencia acá debajo Sin más rodeos, vamos a ver cómo es y qué incluye dentro de su caja Efecto, tenemos este empaque de la Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro Abrimos Nos damos cuenta que incluye básicamente su correa por acá Que realmente pocas veces el que utiliza este tipo de cámara le coloca su correa Pero lo incluye por detalle Por acá tenemos lo que sería el QuickStarker Que es como una guía rápida Por acá tenemos lo que sería una pegatina Blackmagic Design la marca Vamos por acá Me encantan estos detalles Vemos por acá que ya no incluye la licencia para DaVinci Resolve Studio 18 Entonces vamos a ver por acá en qué formato nos incluyen la licencia Al parecer ya me imagino que es unos códigos Carnet básicamente por acá lo vemos Y vamos por acá Vamos por acá Y básicamente es un serial por aquí abajo Que puede hasta dos máquinas a la vez Ya sea Macintosh o Windows Vemos por acá la renovación de la parte de la batería Que anteriormente la 6K normal Era con LP6 de Canon Ahora cambiaron al formato de NPF de Sony En su momento cuando lo patetizó Ahora incluye una batería genérica de NPF 550 O también la referencia que es un poquito más potente La 570 Tenemos los conectores para la fuente de la toma de corriente Por acá vemos que tenemos el europeo, el americano Me parece que es el británico Y no conozco realmente esta entrada Y esta es su fuente Que si en algún momento quieres usarla estática básicamente En un trípode puedes conectar a la corriente Para ya sea podcast, sería un programa O como nosotros le hacemos un video de YouTube Que ya tenemos estática Vamos por acá Ok Este tipo de cámara No carga la batería Por mediante esta fuente Esta batería se carga Por un cargador que vemos por acá NPF Con un cable USB Para conectarlo En un transformador de energía de 120 o 220 De corriente de la pared A 5 voltios directos por aquí USB Y vamos a sacar la cámara Por acá Me encanta esta parte Que es una de las actualizaciones De lo que sería la 6K realmente Vamos a mirar un poco Esta pantalla por acá Que es totalmente Toast De 5 pulgadas Este rediseño de esta parte Si recuerdan Si han visto lo que sería una 6K Venía básicamente estática acá En esta parte del cuerpo Por acá tenemos la entrada Que sería de audio De micrófono auxiliar 3.5 Aquí tenemos los audífonos Igual a 3.5 Tenemos una salida de HDMI Que si en algún momento Queremos sacarle más provecho Porque realmente se puede sacar Todo el provecho se puede sacar Mediante USB Grabando directamente Un disco duro Pero si tienes un Atomos Ninja O un monitor Quizá más potente que este Puedes tocarlo mediante HDMI O igual también grabar Una transmisión con HDMI La salida o entrada USB Ya sea para actualizar O conectar un disco duro Para poder grabar En un disco duro externo Teniante la conexión De USB tipo C Por acá tenemos Dos entradas de audio Nivel profesional Que viene siendo Mini XLR Y por acá tenemos La entrada de 12 voltios De lo que sería La fuente que vimos Hace un momento Vamos a poner por acá Viene bien protegida Con esta goma Por acá seguimos viendo Por esta parte Como estamos acostumbrados Quizás viene de una cámara De SLR o mirrorless Por acá se puede entrar Una memoria Ya sea SD O Compass Plus Vamos a cerrar por acá Distribución de botones Es muy parecido En toda esta gama De Black Magic Poker Básicamente De Poker Cinema Tiene su botón por acá Para grabación Por aquí arriba Si te das cuenta Y otro por acá Por acá está El botón de fotografía Que es más para el DP O director de fotografía Como tal Por acá tenemos Lo que sería un pequeño Acceso rápido A un crawl Por así decirlo Una ruedita Y por aquí tenemos Los botones customizables Que son de función 1 Función 2 Son 3 botones Preso no habitables Por acá tenemos El botón de encendido Aquí está la parte Que quizás La mayoría Le gustaría De esta cámara En cualquier cuerpo Que viene siendo Sus filtros ND Internos Vamos a conectarla Estante por acá abajo Podemos ver Que tiene la entrada Para esa batería Que tiene mucho más energía Que una LP6 Vamos a ver Por aquí Vamos a encender Y vemos su pantalla De 5 pulgadas Por acá En español Por acá tenemos Una pantalla De 1500 mil ¿Qué significa esto? Que bajo el sol No vas a tener problema Con lo que sería El brillo de la pantalla Antes de pasar A ver un poquito el menú Vamos a ver Una pequeña característica Que están por fuera Por acá tenemos Lo que sería Dos micrófonos A los lados Para poder captar Audio en estéreo Por acá tenemos Lo que sería Una entrada más grande Lo que sería Aire Para enfríar Lo que sería El procesador O Enfríar Lo que sería El sensor Por acá tenemos Una montura Tradicional En la 6K Que viene siendo De Canon Colocamos por acá Este lente Punto rojo Con punto rojo De Canon Tradicionalmente Como siempre ha sido Hasta que tu eches Clic Está puerto Dentro de su capacidad De grabación Tiene Hasta Un rango dinámico De 13 pads Esto significa Que en voz producción Podemos hacer Una colorización O un etalonaje Mucho más preciso Gracias a su formato De Black Magic Round Vamos a verlo por acá Vamos a entrar a menú Y tenemos Lo que sería Black Magic Round Tiene varias configuraciones Lo que sería La compresión del video Tiene estas opciones Por acá La relación 3 a 1 5 a 1 8 a 1 12 a 1 Si interesa profundizar Sobre esta parte Da la sobrencia Aquí debajo Y haremos un video Explicándote Todo este panel Vemos por acá Que también tiene Además del mismo Códex Que viene siendo Black Magic Round Tiene el ProRes Que es básicamente Una compresión Pero que no tenga Tanta pérdida Como sería Una compresión de video Por acá tenemos Lo que sería El HQ 422 LT O Proxy Y por acá tenemos Lo que sería La gama de resolución Del sensor Básicamente Tiene un sensor Que es Super 35 Un estándar En este tipo de cámara Este sensor Lo puede brindar Hasta una resolución De 6K Fácil de adivinar Lo que sería Su nombre 6K Pro Pero puede pasar Desde 1080 Que es HD Puede pasar Por el 4K Puede pasar Por un anamórtico De 3.7K Hablando de su sensor La resolución Que puede brindarnos Es hasta 6K Pero sin olvidar Que esta cámara Puede pasar Por varios tamaños Ya sea Desde 1080 Hasta el mismo 6K Pero también Tiene lo que sería 4K estándar Lo que sería Los videos de YouTube Y páginas web Tiene 2.8 Anamórfico 3.7 Anamórfico También tiene El 4K DSi Tiene 5.7K En 17.9 También tiene El 6K 2.4 Igual a 1 Y también Tiene 6K Completo Como tal Dentro de su configuración También tiene La facilidad De cambiar El load Básicamente De grabación Tiene algunos Integrados Pero también Puedes agregarle Más Por acá Podemos modificar El kit de filtros Que viene incluido Dentro de su cuerpo Si vean por acá Por acá Nos indica Los pasos DND Que tiene disponibles Tiene 1.2 Pasos Se da cuenta No es algo Digital Sino mecánico Si abres por acá Y se fijas En su sensor El cambia Los filtros Mecánicamente Por esta parte Dentro de los apartados De la humildad De este sensor Tiene un dual ISO Nativo Que serían 400 y 3200 Si te preguntabas Si esta cámara Tiene límite de tiempo Realmente no cuenta con él Bueno Si ¿A qué me refiero con esto? Que el tiempo de grabación Lo determina Ya sea El espacio que tenga La memoria O el disco duro Que conectemos Por tipo C Y si se queda corto De batería Y quiere expandir la misma Tenemos por acá Un battery grip Para extender la batería En vez de ser Una sola duración De una batería Serían dos O también Por esta parte Están disponibles Un adaptador Para 12 voltios Y una batería B-Mount Y si eres fanático De los viewfinder De las cámaras antiguas Blackmire No se ha ido destacando Esto que sería Llamado EVS Que será Un viewfinder Para ponerlo En esta parte De la cámara Ya sea La 6K G2 O esta 6K Pro Por acá tenemos Un puerto Básicamente Patentizado por ello Muy parecido Lo que sería El HDMI Por acá conectas Este viewfinder Y está listo Para usar Al momento de grabar Este video Esta cámara tiene Un precio De 2.535 dólares Ya sea En Amazon O VIH Y recuerda Siempre dejamos Este link de compra Acá debajo Hasta acá Hacemos el unboxing De esta cámara Si te gustó el video Déjame un like Acá debajo Y recuerda Que todos los días Estamos subiendo Contenido de valor Justamente para ti Nos vemos Hasta una próxima ¡Suscríbeteati-se! ¡Gracias!